En el cerro como que está complicado. Ah, estás en el cerro. Bueno, no importa, yo aguanto. Estoy haciendo nomás la presentación y ahorita entramos contigo. Voy a hablar, ¿qué tiene que ver Afganistán con blockchain? ¿Qué tiene que ver la yihad islámica con los movimientos internacionales del dinero fiduciario? ¿Y qué tiene que ver lo que sucedió la semana pasada con el PAN, con el fascismo y lo que sucedió hace unos días y que mucha gente explosionó en esto? Entonces vamos a dividir la plática en dos. Tenemos una hora, no más, porque no quiero quitarle mucho tiempo a la gente. Así que vamos a platicar. María, ¿cómo estás? Por favor, si quieres platicarle a la gente un poquito a qué te dedicas, quién eres y te escuchan aquí directo en Telegram. Y ahorita entramos directo ya a la conversación. Ay, muchísimas gracias. Sí, miren, me llamo María Andrea, soy de México, tengo 30 años. Ahorita vivo en Tepoztlán, aprendiendo a vivir de forma más sostenible. Y estudié Ingeniería Industrial y de Sistemas. También llevo más de 20 años haciendo artes escénicas y unos cuatro años haciendo activismo. Me he interesado sobre todo en las narrativas y en cómo ponemos, cómo es la historia que nos cuentan de quiénes somos, cuáles son los referentes que tenemos acerca de qué podemos hacer y cuáles son nuestras posibilidades. Y cómo comunicamos estas cosas, cuál es el imaginario colectivo y cómo lo representamos a través del arte y cómo funcionan los sistemas sociales a partir de estas narrativas. Y por eso me llamó un chorro la atención cuando... Ahí están viendo, ¿no? Ajá. Síguele, síguele. Es que te puse la cámara de Telegram. ¡Súper! Pues saludos a todo mundo. Te están oyendo en todos lados. Pues por eso me llamó mucho la atención que tocaras este tema, porque justo he estado viendo estrategias de desmilitarización, cómo podemos ver estructuras paralelas que tengamos en la sociedad para recaer en ello y no en el punitivismo. Y cómo muchas veces dentro del activismo, a la hora de posicionar a alguien como la oposición, solo nos estamos polarizando más y agrava el problema y agrava la violencia en vez de... A ver, déjame ponerles un poquito en contexto a las personas que nos están viendo y nos están escuchando. Yo puse un tuit la semana pasada en donde me refería al PAN y pues un poquito... Fue muy polémico porque dije algo que no me gustó decir. No lo del nazismo, eso sin duda lo dije con toda claridad, pero sí dije algo que no me gustó decir tanto. Pero y lo dije con calzador, que era que posiblemente iba a volver a la política, que iba a regresar a la política. Un abrazo, Daniela, gracias. Entonces, pues se explosionó un poco y de pronto me llegó un mensaje curioso, porque yo la verdad ya leo muy poco los mensajes de Instagram y yo me guío mucho por la... No, a mí no me da pena decirlo, María. Yo me guío mucho por la vibra de las personas, la vibración de las personas. Yo no te había visto ni siquiera los ojos. No sé ni quién eres, ¿no? Pero me llegó tu mensaje y te vibré. Y te vibré y te vibré muy alto. Y la verdad es que vi cómo me escribías y nada. Viste que rápido te contesté de volada. Yo le abro los espacios desde libertarios hasta personas que son... No sé, con toda la etiqueta que te puedas imaginar. Mi papá a mí me enseñó que fuera ideologías, fuera religiones y lo que sí hay son niveles de conciencia. Y yo pude ver un poquito el nivel de conciencia tuyo y el nivel de vibración. Así que bienvenida aquí. Miren quién llegó. Llegó Waldo Matos. Waldo, bienvenido. Miren, les voy a presumir algo rápido nomás. Miren lo que me regaló Waldo Matos. Miren, Waldo Matos es un caricaturista mexicano. Nada que cari... Es un genio. Es un genio. Pero bueno, Waldo, bienvenido. Gracias. María, a ver, María. ¿Por qué es importante a los jóvenes, por qué es importante hoy más que nunca, el tener una claridad sobre primero lo que es el fascismo? Mucha gente me decía, oye, Levi, estás loco porque ¿cómo que hay fascismo de izquierda? Si el fascismo es totalitario y es fascismo de derecha. O sea, es como decir comunismo capitalista. ¿Qué tienes que decirme, por favor, al respecto? ¿Y por qué, como joven, te preocupa el tema del fascismo? Primero, el por qué me ocupa este tema del fascismo. Creo que la Segunda Guerra Mundial, a pesar de que la vemos como, ay, ya pasó hace un montón, en realidad no tiene tanto. Y quienes no conocen la historia están destinades a repetirla. Y creo que hay un montón de cosas que pasaron durante la Segunda Guerra Mundial y mucho de... Se van a enojar contigo porque hablas en lenguaje inclusivo, pero perdón que te interrumpí. Mándalos a volar. Ni modo. Aquí de todo cabe. Y creo que hay muchas cosas que no se reconocieron, que hay muchos países que siguen operando en esa lógica y muchos negocios que siguen en esta forma de operar, que tienen mucho que ver también con la colonización que hay detrás o debajo del capitalismo o con el capitalismo en muchas de las formas extractivas que tienen las políticas y los negocios y muchas cosas en nuestra cultura que no hemos reconocido y por eso seguimos reproduciendo. Y además, estas políticas y formas de extractivismo y de consumo pues ponen en juego nuestros recursos. Si vamos a tener agua limpia, si vamos a tener que comer, cómo están los niveles de violencia, cómo nos tratamos unas personas a las otras. ¿Tú crees que fue exagerado el tuit que puse? Para nada. ¿Por qué? Porque sí hay una avanzada muy fuerte de la ultraderecha, del fascismo, que tiene mucho que ver con miedo. O sea, yo ya no creo que sean personas malas haciendo ñaca ñaca, cómo vamos a molestar a todo mundo. Creo que viene de una falta de comprensión, falta de conocimiento de la historia, de los resultados y una falta de capacidad de reconocer lo que estamos haciendo y de asumir nuestra responsabilidad, sobre todo cuando le estamos cagando. Exacto. Oye, María, ¿me dejas compartirte una historia de por qué no creo que exageré y compartirle a la gente qué tiene que ver Afganistán con el PAN y con cripto y sobre todo por qué no es exagerado lo que dije? Por favor. Bueno. Oye, primero tienes una supervibra y no sé, yo te quiero conocer, no sé qué rollo hay, pero tienes una supervibra increíble y estoy muy feliz que te hayas conectado y te pido una, te ofrezco una disculpa, no te pido, te ofrezco una disculpa por el cambio del fin, pero se me cruzó mi año nuevo y son de las únicas fechas que aprovecho para reflexionar, pero tienes una vibra altísima, qué increíble conocerte y ojalá te pueda conocer en persona pronto, de verdad es increíble tu vibra. Pues mira, muchas de las personas que nos ven no recordarán que cuando se vivió la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia, había un rollo muy expansionista, una intención expansionista de tanto Estados Unidos con la terminación desde la Segunda Guerra Mundial, con lo que fue el Pacto de Varsovia, que fue en términos reales lo que levantó, digamos, el pensamiento soviético a lo largo del mundo, bueno, el comunismo como tal, y llevó a Rusia, pues digamos, a un proceso expansionista, como lo fue también con el imperialismo yanqui y el imperialismo americano. Para las personas que nos están viendo, les pido que recuerden un poquito, o hagamos memoria, 1989, con la caída del muro de Berlín, muchos de ustedes a lo mejor ni siquiera habían nacido, yo estaba chavitititito, tú no habías nacido, ¿verdad? No. Eras una bebé, yo ya soy un abuelito, el abuelito Levi. Bueno, nací un año después. Ah, yo tenía creo que seis años, no me acuerdo, siete, no me acuerdo cuántos, pero estaba chiquito, era un bebito, pero yo ya soy un abuelito, un abuelito, un abuelito. Bueno, el asunto es así, yo la verdad no me acuerdo mucho, pero ya, pues ahora en YouTube y en todos lados lo puedes ver, pero mucho antes hubo una guerra para las personas que no tienen idea, que no saben, una guerra en donde los rusos o los soviéticos más bien, intentaron invadir Afganistán. Y cuando intentan invadir Afganistán, en medio de todo el tremendo choque entre Estados Unidos, porque también se da años antes, bastantes años antes, la crisis de los misiles con Cuba, y había una tensión muy fuerte entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Y entonces, Estados Unidos, lo voy a decir muy rápido, porque si no me voy a echar aquí toda la hora, ¿verdad? Y lo voy a explicar una manera muy rápida, pero de pronto, Estados Unidos se da cuenta que si no detienen rápidamente el expansionismo soviético, pues van a tener un problema muy grande, ¿no? Y entonces deciden que van a meterse, o sea, no obstante lo que ya había pasado, María, en Vietnam, y la terrible situación, y la desastrosa intervención de Estados Unidos en Vietnam. Dicen, tenemos que parar a como dé lugar a los soviéticos, y ahí vamos a meternos a la guerra afgano-soviética. ¿Qué tiene que ver la guerra afgano-soviética con las cripto? ¿Y qué tiene que ver con la deuda? ¿Y qué tiene que ver con el fascismo? Ahí voy. Bueno. Entonces, Estados Unidos decide, vamos a meternos, y mete a la CIA. Mete a la CIA. ¿Ok? Y de repente, contactan a un líder que se llama Ahmad Shah Massoud. y vía Pakistán, en Karachi, en Kabul, empiezan a desarrollar todo un proceso logístico para darles armas a los afganos. Y de pronto, María, surge un grupo liderado, ahorita los voy a platicar, ¿por quién? un grupo de guerrilleros que tenían unos rifles que, pues, ni tú ni yo los habíamos visto, pero se llamaban los rifles los Enfield, que eran rifles como de caza, o sea, no tenían nada de tecnología, ¿no? Y de pronto, Estados Unidos empieza a financiar y les mandan lana a todo lo que dan. Y esos rifles de Enfield se convierten en cajones AK-47 que tienen capacidad pues, de derribar y de generar todo un tema, ¿no? Este, morteros de 82 milímetros, en fin, todo un, todo un tema este, pues, bárbaro, ¿no? Entonces, nomás déjame decirles si me están viendo, déjame preguntar si me ven, si me escuchan acá, dame un segundo porque estoy en vivo. Este, María, a ver, ahí estoy ya. Entonces, de pronto, surge un personaje de una familia adinerada de Arabia Saudita la familia Bin Laden y la familia Bin Laden que hacía, gracias, yo también lo siento, la familia Bin Laden utiliza un bastión en Peshawar para apoyarse en los americanos y sobre todo para expulsar rápidamente a los soviéticos, ¿no? y entonces, ¿qué sucede, María? Empieza a Estados Unidos a mandar lana a todo lo que da a través de la CIA, pero Osama Bin Laden no se va con la finta y dice, oye, esto del imperialismo soviético está absolutamente relacionado con el imperialismo yanqui, o sea, son lo mismo, una cosa y la otra, ¿ok? y entonces competencia ¿mandé? Pura competencia para ver quién tiene más exacto, competencia imperialista, ¿no? Y entonces Estados Unidos logra junto con los talibanes y junto con los afganos sacar a los soviéticos y prácticamente la derrota de la guerra afgano-soviética se da y al final de cuentas pues los soviéticos terminan prácticamente pues varios años después derrumbados con la caída del muro de Berlín y se levanta teóricamente el dólar una sola moneda porque triunfa con la caída del muro de Berlín el capitalismo el globalismo y sobre todo una sola visión del mundo entonces el dólar empieza a tener el auge a toda su máxima expresión y el dólar es una moneda fiduciaria ¿qué significa una moneda fiduciaria para las personas que nos están viendo? es una moneda que está respaldada por alguien que es un banco central y que está detrás ahora tú puedes decir bueno Simón ¿y qué tiene que ver? María me puede preguntar ¿qué tiene que ver el dinero fiduciario el dólar con Afganistán con los talibanes? pues nada más esto Estados Unidos y Bush se dan cuenta Bush papá se da cuenta que Saddam Hussein va a invadir Kuwait e invade Kuwait y tú sabes que prácticamente el dinero fiduciario se ampara en ciertos valores en ese momento lo importante María era el petróleo entonces vamos a invadir vamos a invadir Irak y vamos a quitar del camino a Hussein porque el dinero fiduciario que amparan la Fed que amparan los gringos pues está basado no solamente en las reservas de lana en las reservas de dinero que emite o que imprime el gobierno de Estados Unidos necesitamos el petróleo y eso es fundamentalmente cuando el imperialismo norteamericano va y entra la guerra de Irak hasta este momento en la plática bueno la gente dice si eso que tiene que ver con las criptos ¿no? una sencilla razón y ahorita vamos a llegar al yunque y vamos a llegar al pan a tu punto cuando tú sabes María de dónde se de dónde se financian las guerras de dónde se financian ¿qué se te ocurre? pues a mí se me ocurre que justo del Fondo Internacional Monetario y como de las ganancias sobre la deuda que hay pues de ahí sacan dinero para financiar los armamentos y además crear las fluctuaciones en los países para que se endeuden como pasó ahora con COVID y El Salvador o como ponerles estos grilletes a partir de eso y así pues vender armas ¿no? exacto pues acabas de tocar algo maravilloso que es el armamentismo que es el negocio fundamental pero no fíjate de dónde la gente podría pensar y hoy en Twitter me dijeron no bueno pues yo pensé que se financiaban de la deuda ¿no? al final de cuentas lo que hacen es es un negocio privado las ganancias se privatizan y los costos se socializan ¿cómo es esto? tú como gobierno de Estados Unidos vas y te metes a Irak y el negocio del petróleo es de 10 compañías de 15 compañías ¿no? y entonces esas 15 compañías terminan apropiándose de los recursos petroleros que le venden luego al gobierno de Estados Unidos ese es digamos el negocio como tal pero y entonces ¿quién paga los costos de la guerra? ¿el petróleo? no ¿cómo crees María? no el petróleo es un negocio privado negocio privado entonces ¿quién paga el costo de la guerra? ¿quién paga el costo de Afganistán de ahorita de la segunda edición? tú bueno tú no porque no eres norteamericana pero todos los contribuyentes ¿cómo? vía impuestos todo toda deuda pública termina convertida en impuestos para una mayoría los negocios de una minoría terminan convertidos en impuestos para una mayoría entonces ¿qué sucedió? este cuate Osama Bin Laden que te estaba platicando ahorita se fue preparando y se dio cuenta que cuando Estados Unidos iba a invadir iba a invadir Kuwait o invade Irak más bien dice los americanos y los soviéticos es lo mismo nos van a acercar y tenemos que arrancar lo que se llama la Yihad la guerra santa y tenemos que apresurarnos contra el imperialismo yankis entonces fíjate nomás la estupidez humana María tienes los ataques del 11 de septiembre de 2001 en 1993 ya había explotado una bomba en las Twin Towers no sé si sabías algo había leído pero no me acordaba bien del dato pues ya había habido un aviso imagínate en 1993 bueno es que también están como todas las historias de que eso fue sembrado porque creando polémica dentro de un mismo grupo o sea si tú y yo no nos llevamos y de repente te digo quiero que tú te pelees con fulano que me des dinero para que yo vaya a fregar a fulano te voy a decir oye este regalo horrible te lo manda sultano dame dinero y yo lo voy a arreglar y creo el conflicto aquí para que tú y yo nos aliemos en contra de un enemigo en común ¿te das cuenta de la estupidez humana María? ¿te das cuenta de los niveles de conciencia tan bajos que tenemos y cómo la CIA y cómo en realidad esta guerra santa y el terrorismo y la muerte de miles de norteamericanos está causada por los propios norteamericanos ¿te das cuenta? ahora ¿cuál es la relación de todo? claro pero eso es algo que por ejemplo yo viví en Monterrey cuando explotó la guerra contra el narco a ver cuéntame ya creo que se nos quedó pasmada María pero a ver si regresa ahorita ahí estás ya te vi es que tu internet creo que está fallando yo llegué en 2008 a Monterrey que fue dale 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 ya estás dale dale sí perdón perdón por el internet acá te postlan a veces así se revela dale 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 ok súper pues cuando viví en Monterrey llegué en el 2008 a vivir allá que fue justo cuando explotó lo de la guerra contra el narco yo estaba estudiando la universidad y de un día para el otro ya todo era inseguridad y me acuerdo de cómo lo manejaban en las noticias como de cuidado con el narco están haciendo un montón de cosas malas pero luego también me enteraba por otros lados y claro que estaba horrible tiroteos granadas 3 de la mañana cuerpos colgados unos desfiles de tanques por la ciudad gente ensangrentada en la escuela con tiroteos que nos escondíamos en la escuela un par de horas o sea era vivir en terror de verdad que para mí eso era terrorismo y no solo eso sino que las fuerzas armadas estaban persiguiendo a los grupos de crimen organizado y a la vez asaltantes como más pequeños ya nadie les perseguía porque pues las fuerzas armadas estaban ocupadas como en criminales más pesados entonces no había para dónde hacerse y era terror por todas partes y viendo de dónde venía esto era puro dinero puro dinero eso y eran también historias que nos contaban de cómo estaban saqueando casas de seguridad pero después nos enterábamos que el ejército iba haciendo ciertas distracciones para que la AFI les fuera persiguiendo y el crimen organizado ni siquiera estaba ahí estaba haciendo otra cosa pero ya estaba todo tan coludido que así la atención de todo mundo iba por un lado y pues era crear las condiciones de inseguridad y de división social para entonces promover otras políticas y mover el foco de la gente a la violencia de este momento mientras estamos pasando cosas por abajo exacto oye María preguntan cuántos años tienes se puede saber 30 órale no te llevo tanto no tanto no tanto ya soy vuelito pero no tanto bueno pues eso mismo que estás eso mismo que estás platicando en Monterrey pasó en Afganistán pasó en Irak y sencillamente el objetivo era fortalecer una moneda fiduciaria que era el dólar el dólar era necesario para que a través de los impuestos no solamente de los norteamericanos sino del endeudamiento global todas las personas que tuvieran que ver directa o indirectamente con el endeudamiento de Estados Unidos estuvieran financiando y pagando prácticamente el negocio armamentista entonces como lo expliqué el otro día en Monterrey en Puebla las personas que me están viendo los bancos el negocio de los bancos es simplemente confundir dinero ficticio del futuro con dinero del presente entonces llegamos al punto en donde el tipo Osama Bin Laden que es el villano favorito de la gente que Estados Unidos fue y mató y y y arrancó una guerra fíjate quién creó a Osama Bin Laden quién creó a Osama Bin Laden Estados Unidos totalmente es increíble todo por un negocio armamentista pero detrás del negocio armamentista que está la moneda del dólar entonces yo digo esto y me detengo porque lo pienso pero tú sabes María la semana pasada con esto del pan varias personas de la comunidad judía se me aventaron y empezaron a decirme es que no como hay fascismo en el Instituto Nacional de Migración se justifica el fascismo panista y se justifica el panismo de Vox el fascismo de Vox el panismo de Vox y el nazismo de Vox y yo me quedé impactado me quedé vuelto loco me enojé como nunca me había enojado de verdad me dio asco no pude entender cómo haya personas de la religión judía que por tal de tirarle independientemente que estés o no estés de acuerdo con Andrés Manuel López Obrador pues le tires a alguien que si te tuviera en frente te estaría matando y lo mismo se enojan porque pues cuando me toca hablar de Palestina porque me toca hablar de Palestina y cuando hay que decir las cosas objetivamente y hay así como cuando hablas bien pero no hablas bien porque estás haciendo rollo la barba o sea es decir lo que pasa en Palestina lo que sucede con los palestinos pues lo tienes que dejar con toda claridad y eso no te hace antisemita pero ser antisionista o ser sionista no te tiene por qué ser antisemita entonces yo sí me pongo a pensar y me pongo a platicar con mi papá y te pregunto es decir de verdad esta figura de Hollywood de Estados Unidos y fíjate quién te lo está diciendo María o sea yo que nací en la religión judía perdí al hermano de mi papá lo mataron en la guerra de los seis días los árabes fíjate lo que te voy a decir o sea yo sí me pongo a pensar quién es la creación de un Osama Bin Laden y del terrorismo y hoy que hablan de la yihad y de los terroristas como si fueran lo peor de la basura de lo peor de lo peor pues hay que ir a las causas al intervencionismo al colonialismo que han tenido oye pero no hables de eso porque entonces te crucifican no hables del panismo del yunque porque te crucifican entonces ¿qué opinas María? estoy loco aunque yo sea de religión judía estoy chiflado ¿tú qué piensas? no para nada o sea a mí ya no me gusta ver las cosas como ellos contra nosotros porque creo que justo de ahí viene el fascismo de creer o estás conmigo o estás contra mí y de esta idea de telenovela de o soy el bueno o soy el malo o hago todo bien y el otro es el villano acá y no es cierto somos seres complejos que vamos en deconstrucción y reconstrucción y búsqueda constante en una sociedad que va en evolución que se estancó hace un montón porque creemos que como así fueron las cosas así tienen que seguir siendo y entonces no nos creemos todo lo que vas a decir vuélvelo a decir por favor que porque creemos que como las cosas así han sido así tienen que seguir siendo y la única constante es el cambio eso nuestra mayor cualidad como seres humanos es nuestra adaptabilidad y la idea de competencia está basada en justo esta idea de Charles Darwin que estaba súper inmiscuido en la en el desarrollo del libre mercado cuando fue a las Islas Galápago pero ya se desmintió que la naturaleza sea la supervivencia del más fuerte es la colaboración entre organismos complejos lo que lleva a la evolución y así es entre seres humanos y en la cultura también por eso creo que también el blockchain es una gran salida porque es la descentralización del poder es la redistribución de la riqueza de forma dinámica donde todas las personas podemos observarlo y no una acumulación cerrada puerta cerrada que ya caducó fíjate tú solita acabas de llegar a la a través de nuestros silogismos y de este pues no es dialéctica pero de la de este diálogo que estamos sosteniendo precisamente a lo que es blockchain ¿te das cuenta cómo desde Afganistán ya llegaste hasta blockchain? ¿te fijas? llegamos llegamos eso oye María ¿por qué por qué no es exagerado el que si alguien es de la religión judía critique al terrorismo y así como hay terrorismo de Hezbollah o de Hamas y de todo esto ¿no crees que también es lógico y correcto decir que el intervencionismo y el colonialismo de Estados Unidos y de las grandes potencias Afganistán crearon los orígenes y los males de toda esta estupidez que estamos viviendo? ¿qué piensas? Totalmente totalmente o sea es la necesidad de querer más dinero pero también es la narrativa de quiénes somos frente a la otredad quién es la otra persona quiénes merecen derechos quiénes no merecen derechos quiénes son los buenos quiénes son los malos y cómo nos contamos esta historia qué fregón lo que estás diciendo ¿te fijas? es el poder de decir tú eres el bueno o tú eres el malo el imperativo kantiano la ética el super yo de Nietzsche y el dedo flamígero que te dice tú eres el muro de Berlín se cayó pero tú eres del lado de los malos y tú eres del lado de los buenos el mundo no quiere gente pensante no quiere gente crítica quiere consumir información todo el tiempo y eso ¿por qué tu opinión eso es totalitarismo? a ver platícame porque uy me pones en unas encrucijadas que estoy así de es la idea de la plática María me encanta me encanta yo creo que porque nos enseñan a obedecer no hacer no nos enseñan a pensar ni a cuestionar solo a seguir directrices y aparte con la figura judeocristiana que tenemos de poder que a fin de cuentas es patriarcal y ya tampoco nos funciona las personas de abajo no podían cuestionar a la figura de autoridad que es esto que decías hace rato de se cuenta una narrativa de hacia dónde va el mundo por eso también está esto del movimiento altermundista no sé si has leído escuchado sí totalmente esto Susan George tiene un gran libro del pensamiento secuestrado Bandana Shiva también es parte de esto de la redistribución de la riqueza pero creo que para mí eso tiene que ver con asumir nuestra responsabilidad como dejar de ceder el poder de quién toma las decisiones de cuánto estamos generando para quién para quién es nuestra vida para quién estamos dedicando nuestra vida para enriquecer a alguien más o para que vivamos mejor como comunidad eso pues entonces no más para cerrar el punto y llegar a las preguntas que te quiero hacer te das cuenta porque cuando llega una propuesta humana para descentralizar el poder para romper el dinero fiduciario del dólar tú sabías que en 1925 esto lo publiqué hoy en mi artículo en 1925 te podías comer un filete de carne bueno yo soy vegetariano pero tú o alguien más se podía comer un filete por punto por una fracción de dólar luego unos años después por 12 dólares y luego hasta ya en este siglo prácticamente con casi un un costo superior de 3300 por ciento ¿qué significa esto que nos han vendido que una moneda está respaldada por el dólar y el estado y el gobierno significa que hoy para comerte el filete que te comías en 1925 María hoy necesitas 3000 veces más trabajo que el que hacías en 1925 para comerte el mismo filete de 1925 esto quiere decir en palabras sencillas que hoy el ser humano necesita exponenciar una mayor profundidad en el esfuerzo físico para un menor grado de cambio o sea es impresionante ¿te das cuenta por qué no hay movilidad social? ¿te das cuenta por qué no hay menos pobres y por qué no hay personas que ascienden y cada vez se concentra más la riqueza? pues es que así está planteado el sistema ¿no? como para irle sacando más dinero con cómo ajustamos para poder explotar más y pagar menos los recursos pagar menos lo que estoy comprando para que trabajes más y te pague menos para poder subsidiar unas cosas para contratarte por outsourcing para no pagar o sea el principio de acumulación de sacar plusvalía creo que nos está llevando a un punto que ya no es sostenible o sea también la crisis ambiental ahí está yo tampoco como carne por eso oye y entonces ya viste quién está pagando la guerra de afganistán y ya viste qué tiene que ver afganistán con esto sí te das cuenta pues la deuda el dinero el dólar bueno ahora si de repente llega alguien como satoshi y te dice oye vamos a crear una moneda en donde sea imposible mezclar dinero falso de dinero real y que todo el mundo pueda ver directamente sin ningún intermediario sin nadie que te respalde teóricamente para que le termines pagando tus impuestos eso es blockchain y eso es descentralizar pues se cae el negocio del armamentismo se cae el negocio de la deuda se cae el negocio de las comisiones ¿sabías que hoy bueno ayer a raíz de la decisión de Bukele del del bitcoin El Salvador Western Union va a perder 400 millones de dólares de comisiones no más ¿sabías? ¿te fijas los intereses tan grandes del dinero fiduciario del dinero que te protege a ti a mí ¿te das cuenta de la cantidad de dinero que se van a ahorrar la población con menos recursos la población con más pobreza ¿te das cuenta cómo de verdad podemos erradicar la pobreza creando riqueza y por qué es importante la descentralización y por qué Afganistán la estás pagando tú que ni habías nacido yo no había nacido ¿te das cuenta? claro y aparte el problema no está tan lejos a mí me molesta un montón salir a las marchas feministas porque la policía está matando gente y al mismo tiempo estar financiando las fuerzas armadas de México que están violando gente sin responderle a nadie o sea ahorita a lo que estamos intentando en Caldero porque también para mí es así como un quiebre y Caldero es la organización que fundé hace tres años ahorita me cuentas qué es para que la gente sepa sí ahí vamos pero justo hablando de esto de blockchain a mí lo que me empezó a cuestionar investigar más de cómo está distribuido nuestro sistema social es también la reproducción de la fuerza laboral o sea que esté criminalizado el aborto cuando la fecundidad de reemplazo dice que cada mujer debe darle al sistema 2.1 hijos y que se haya criminalizado el aborto a la par que se abolió la esclavitud entonces claro los hombres ya no podían tener esclavos tenían que obligar a las mujeres a parir más hijos para que trabajaran que fregón conjunto de esclavos de un hombre totalmente de acuerdo te das cuenta cómo el ser humano se convierte prácticamente desde el peto en un industrialismo natal y cómo las mujeres terminan siendo un fetichismo prácticamente del dólar y de la productividad porque te das cuenta que tiene que ver el tema del aborto con blockchain y con el tema de las divisas necesitas más más trabajadores para pagar la deuda de afganistán totalmente totalmente y ahorita en caldero estamos viendo cómo contabilizar todo el trabajo que requiere la vida el trabajo de cuidados el trabajo doméstico el trabajo reproductivo de una comunidad para con blockchain irlo midiendo y que se redistribuya la productividad del grupo que requiere todo este trabajo que no ha sido contabilizado porque era trabajo de las mujeres por instinto natural exacto entonces nomás déjame aclarar esto para que la gente me pregunte oye pero es que ¿qué pasa? yo no confío en cripto y hay mucha volatilidad lo primero que hay que compartirle a la gente y te quiero platicar a ti María es que el cripto hoy no es una moneda que genera reserva de valor es decir no es como el oro que tiene un valor per se y puedes generar ahorro hoy fue Ucrania antier Panamá antes El Salvador en la medida que más países van adoptando esta moneda y se convierte en una reserva de valor esto lo que va a significar es que se va a aumentar la demanda de lo que es escaso y esa volatilidad en donde hoy por hoy es el Bitcoin y las criptomonedas es el juguete de los millonarios pero no se están dando cuenta que también hoy es la mano que mece la cuna es el Osama Bin Laden toda proporción guardada de la pobreza y es como la pobreza va a salir al mundo prácticamente y le va a decir al dinero financiario quítate que ahí te voy o sea las criptos son el terrorismo financiero que el sistema monetario internacional no quiere no le interesa entonces nomás para que la gente sepa que evidentemente estamos en una en un terremoto o en un temblor peor que el de ayer oye te fue bien en el temblor lo sentiste cañón estuvo nunca me había tocado acá en el cerro y estuvo heavy pues a mí se me cayó un par de cosas pero ya entonces nomás para que la gente sepa que hoy hay mucha gente que está opine 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 yo lo que quería con esta plática primero es que abramos los ojos entendamos qué tiene que ver Afganistán el terrorismo el feminismo con el asunto prácticamente de las criptomonedas de blockchain y el dinero fiduciario habiendo ya dejado esto claro y entendiendo muy bien qué tiene que ver Afganistán con el feminismo y lo que tú acabas de decir que es sensacional o sea terminan usando a las mujeres para fabricar a personas a niños para pagar la deuda de las guerras del pasado es lo que acabas prácticamente de decir ¿no? es un vil negocio ¿no? ahora yo te pregunto ¿tú crees ya entendiendo cómo está la situación ¿tú crees que de verdad no existe el justo medio aristotélico como la esta senadora que habló y solamente hay conservadores y liberales o hay algo en donde no tengamos que señalar tú eres esto y tú eres el otro ¿qué opinas? yo creo que el ponernos etiquetas nos define y hace que dejemos de ver las otras cualidades del ser humano complejo que tenemos dentro y que tenemos al frente y entonces nos restringe un montón de ver todo lo que la otra persona nos puede enseñar ofrecer dar cómo podemos crecer con esa persona y cuestionarnos cosas saliéndonos del estereotipo y por eso nombrar a las personas con una etiqueta tan fija y con una carga tan fuerte se me hace muy contraproducente muy simplista oye María te digo algo ya no me siento tan solo en mis conversaciones o solamente con Diego Ruzarín me llena el corazón escucharlo yo también me siento muy acompañada acá porque aunque este tema del blockchain y de lo financiero para mí también es bastante nuevo me siento pero te das cuenta cómo aprendemos mutuamente yo de ti y me dejas compartirte también a ti entonces eso de de etiquetarnos tú eres conservador tú eres liberal pues sí yo creo que las definiciones a veces son importantes pero yo creo que hoy más que nunca estas aristas de lo que tú estás comentando es fundamental y es muy importante y es muy necesario entonces para mí es muy importante entonces si exactamente coincides en que no debemos de estarnos señalando y no debemos de estarnos etiquetando pues es que es lo mismo que hace Vox ¿te das cuenta ese otro extremo? ¿te das cuenta lo que hace Vox? es que es eso justo de decir tú eres el malo ¿qué es lo que hace Estados Unidos con la islamofobia? como los malos son allá no vean a nuestro ejército lo que está haciendo no vean lo que hacemos en la frontera con escuincles latinoamericanos y justo eso es lo de la narrativa que te quería contar porque por ejemplo con lo de los vagones rosas en México el poner a los hombres y usando este ejemplo para hablar de Afganistán o para hablar de los fascistas o para hablar de quien sea o de los conservadores si a mí me enseñan que los hombres son agresores y que las mujeres son víctimas cada vez que yo me encuentre con una mujer voy a fortalecer este estereotipo y puede que yo la trate como víctima y que llegue a querer protegerla y controlarla y cada vez que yo me encuentre con un hombre fortaleciendo este estereotipo me voy a proteger como si fuera un agresor y eventualmente nos vamos a comportar así porque son los roles que estamos decidiendo jugar totalmente de acuerdo perdón que me haga mucho así es que se me cae la baba ya es hora de cenar nadie me ha puesto rojo mira como me pude totalmente de acuerdo mira hasta sudé pues sí pero qué bueno que nos ríamos porque ya con estos temas hacer lo más pesado como que no qué flojera y otra cosa que quería decir también de las narrativas es que esto de cuánto miedo nos pueden dar las criptos que es algo que yo he platicado con mi familia también mira el sudor es real ya veo como brilla dale 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 hay este discurso de protección y de seguridad que en realidad es una ilusión tenemos la ilusión de control por tener unos números que tenemos enfrente de cosas que sacamos aunque hay un montón de cosas que no estamos midiendo un montón de cosas que no queremos ver justo por la discapacidad que tenemos de reconocer nuestros errores que también va ligada al punitivismo claro que yo no quiero ser el villano si yo sé que al villano lo matan si no hay una negociación si no hay ganas de resolución totalmente de acuerdo si estoy en este trip de que si acepto mi error me van a castigar me van a excluir de la comunidad de la que formo parte porque somos mamíferos parte de un conjunto si amenazan mi pertenencia al grupo y mi mi valor para vivir pues claro que no voy a querer aceptar el error entonces ¿cómo podemos abrazarnos en el error y abrazarnos en el conflicto para poder alcanzar resoluciones en conjunto? qué bonito lo que acabas de decir abrazarnos en el error yo me abrazo contigo en el error y te pregunto pero nuevamente fue una exageración y ahora que ya hablamos de Afganistán ahora que ya hablamos de la caída del muro de Berlín ahora que ya hablamos de lo que es el dinero fiduciario de lo que está significando blockchain de la no necesidad de etiquetar y de dividir ¿es exagerado decir que Vox es un movimiento totalitario nazi fascista y que al final del día hoy más que nunca tenemos que prepararnos para que no volvamos a tener un Afganistán ¿o estoy exagerando María? para nada o sea para hacerte honesta yo creo que Estados Unidos o sea Alemania de los 40 se queda pendejo al lado de lo que está haciendo ahorita Estados Unidos o sea está llegando a unos niveles que de verdad siento el agua hervir y no sé si sepan esta analogía de la rana o sapo en el agua caliente ¿te la sabes? échatela si pones un sapo en agua hirviendo va a saltar se va a salir va a decir esto no es para mí pero si pones un sapo en agua templada y le va subiendo el nivel de temperatura se va a cocinar vivo no se va a dar cuenta y eso es lo que está pasando no podemos seguir normalizando cosas que están ocurriendo eso bravo bravo exactamente como no es normal la pobreza como no es normal ver a una persona debajo de un bajopuente no es normal alguien que te diga que te insista y que trabaje persistentemente en un movimiento fascista en un movimiento totalitario en un movimiento anti-migratorio a ver ¿tú crees que un haitiano María se va de Haití o un colombiano o un salvadoreño se van de sus lugares de origen porque quieren irse? o sea la inflación el dinero fiduciario se come sus ahorros o sea los filipinos que ahorran se comen sus ahorros la inflación entonces todo el tiempo estamos trabajando para pagar la deuda de los demás ¿no? ¿estás de acuerdo en eso o no? sí totalmente porque además no es solo el dinero fiduciario es que el territorio donde vivían que ha sido su forma de vida todo el tiempo ahora tiene un proyecto extractivo porque llegaron a darles empleo porque no tenían dinero tenían todo lo que necesitaban tenían agua tenían comida tenían buena calidad de vida pero como no tienen dinero para comprar entonces hay que llegar a ponerles desarrollo progresista ¿no? oye te das cuenta te das cuenta que a los economistas te das cuenta que a los economistas no les da mucho gusto que tú hables de dinero fiduciario y que como que tú tú no sabes de qué es dinero fiduciario ¿cómo es que ahora ya estás hablando de dinero fiduciario cuando tú te tendrías que dedicar solamente a hablar de feminismo o otras cosas ¿te das cuenta cómo estás rompiendo paradigmas y cómo lo estamos rompiendo tú y yo? Cañón cañón pero es momento de plantear cómo queremos vivir o sea si no lo hacemos ahorita ¿por qué tenemos que seguir arrastrando formas de vida que tienen dos mil años y ya no nos funcionan con las situaciones actuales además ahorita tenemos la tecnología tenemos los medios información que o sea la generación antes de mí ¿cuándo hubiera tenido acceso a internet a todas las herramientas que tenemos ahorita de las experiencias que han tenido en China en India en Chile en Uruguay en Panamá en donde sea a lo largo de la historia y acumular eso y poder conectarnos así a través de redes sociales para decir qué parte del rompecabezas tienes tú y qué parte del rompecabezas tengo yo para ver cómo lo armamos totalmente de acuerdo para ir resumiendo para ir acabando los 928 tiempo en la Ciudad de México María la verdad es que es increíble platicar contigo si me sonrojaste la verdad no lo voy a negar hoy ha sido increíble porque en una conversación de casi 55 minutos hemos hablado desde Afganistán y Osama Bin Laden hasta por qué y qué relación tiene que ver con el feminismo el tema de blockchain y prácticamente cómo sin tener una idea de lo que es el dinero fiduciario hoy lo estás relacionando perfectamente bien y cómo estamos abriendo más los ojos y por qué no tenemos que hablar de una es más fácil etiquetar que decir que estamos exagerando sobre un tema que está frente a nuestros ojos la verdad es increíble hablar contigo no sé ni de dónde apareciste pero el algoritmo el algoritmo también juega a nuestro favor y a ver nomás para cerrar ¿qué es Caldero? por favor platícame Caldero qué bueno que preguntas justo antes de cerrar a mí no se me olvida nada Caldero es una plataforma de acción y co-creación artística así como Caldero de bruja de revolver todo cuando empecé a buscar herramientas me di cuenta o encontré que la inteligencia individual siempre es superada por la sabiduría colectiva y que aunque yo quisiera colaborar para hacer proyectos en conjunto aprender a colaborar en el equipo también iba a requerir trabajo y herramientas entonces hicimos esta plataforma ya tengo varios socios y varias personas que están colaborando y un equipo hermoso donde juntamos personas de industria academia gobierno y sociedad civil con herramientas para recolectar la sabiduría colectiva co-crear líneas de acción de forma eficiente que entonces podamos traducir en arte y en contenido digital para divulgarlo y difundirlo wow economía colaborativa economía circular en su máxima expresión y estamos viendo cómo distribuir ganancias de forma que nadie acumule poder y con sociocracia y hay unos tokens por trabajo que luego estaría bien chido hablar de eso porque estamos planteando como una forma de vida y de distribuir dinero que no tenemos referentes pero estaría oye pues te propongo una cosa María digo se me acaba de ocurrir yo no sé si sepas pero ando metido en colonizar bueno no colonizar no en convertir a las tienditas de las esquinas en bancos ¿habías escuchado? ¿sabías que una tiendita de la esquina se puede convertir en un banco? no ve mi plática que fui a Puebla la semana pasada y acabamos ya bueno no la acabamos de lanzar ya tiene ya tiene algunos meses ventanilla fácil que es una sofipo que se llama sociedad financiera popular que está completamente en la legislación de México para empoderar a las personas a las tienditas de las esquinas y me encantaría que con Caldero pudiéramos hacer algo sobre todo para incluir incluir a todo tu grupo a toda tu banda a toda tu gente incluir y romper cada vez más el cerco de la de la de la pues de la gente y de los intereses y de los monopolios imagínate tú sabes una tiendita de la esquina puede abrir una cuenta de banco te puede te puede prestar para comprar tu bici para comprar tu computadora cuando vas a pagar la luz María en lugar de que te cobren comisiones de 10 15 pesos cuando pagas el recibo de la luz con ventanilla fácil cero cero pesos cero cero eso es lo que presenté la semana pasada en Puebla me encantaría ver cómo armamos algo juntos este porque sabes no es nada más fíjate la gente va al Oxxo a consumir y a comprar y entonces tú vas y entregas tu dinero en el Oxxo qué pasa si tú vas a la tiendita de la esquina y la tiendita de la esquina no solamente te quita tu dinero sino te entrega algo te da un conocimiento o te da una plática o te da un conversatorio ya me ya me cachaste un poquito me encanta así brutal porque uno de los proyectos de Caldero es Ecomapa con tienditas de la esquina también para recuperar envases de segundo uso y conectarlos con pequeños productores y poder ir haciendo monedas como en sistema de ay cómo se llama cuando te van dando beneficios entre más interactúas y más haces oye ya viste entonces por qué las criptos pueden jalar con el poder de la gente atrás y con el poder real y la diferencia entre el dinero fiduciario totalmente y es el miedo a ceder el control o sea nos han contado que es más seguro que alguien más tenga el dinero que alguien más se encargue que nosotros no nos no nos tenemos que preocupar por esas cosas pero así llegó la crisis de los noventas así llegó la crisis del dos mil ocho o sea esa seguridad es una ilusión oye imagínate que Caldero cuando vaya una un niño a la tiendita de la esquina o vaya una señora y vaya a comprarse un gancito o se vaya a comprar un chocorrol o yo no sé qué haya alguien de Caldero que le diga por qué no necesariamente tiene que consumir eso si lo quiere consumir que lo consuma pero explicarle el poder de lo que significa la nutrición y el poder de la prevención ¿te imaginas activar el espacio de la tiendita con Caldero? Uff y si volviéramos bosque comestible los camellones y los parques para que las tienditas también pudieran beneficiarse de eso y hacer experiencias del huerto a la mesa ahí en el parque o en el camellón soberanía alimenticia y blockchain nos liberamos de todo oye ves cómo creamos ecosistemas nuevos y ves cómo las soluciones no dependen de individuos sino de ecosistemas María gracias por estar acá gracias por estar todos ustedes aquí no va a ser la primera ni la última bueno la primera sí qué tal cómo se van ahí pegando los rollotes pero me ha encantado platicar contigo yo quiero que sepas que yo no soy un chorero y no me quedo en ay sí a ver cuándo lo hacemos hace varios meses como cuatro meses lancé un concurso para el logotipo del aeropuerto no sé si lo viste pues estuvo esta semana en México el ganador del segundo lugar y la gente dijo no hombre Levi es puro choro no es cierto qué va a traer qué le va a pagar a este cuate y de repente se aparece Carlos Andrés en México con su esposa y de repente dijo no manches Levi sí le pagó caray o sea así es real qué es eso no yo quiero que con la constancia que tengo y la pasión que tú tienes nos unamos y hagamos un ecosistema y que ya sea en las tienditas de la esquina la app de la tiendita o muchas de las cosas que tú traigas yo pueda ayudarte a impulsarlas porque no tienen que ser ideas mías al final de cuentas las ideas no son de quien las piensa sino de quien las ejecuta cuentas cuentas conmigo como un soldier como un soldado para 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 despertar conciencias para romper las barreras de que tú eres esto tú eres el otro y al final de cuentas abrir los ojos porque cuando abres los ojos María ya no los puedes cerrar ahí estás ay ya no los podemos cerrar yo ya siento que somos parte del mismo ecosistema viste como vibramos al mismo nivel te quedas como que pasmada y me encanta lo que estás haciendo me encanta como compartes estos temas y los haces me encanta como haces estos temas tan cercanos y tan digeribles muchísimas gracias por todo lo que estás haciendo neta ahora que se puso roja fuiste tú me siento muy honrada de compartir este espacio contigo y con todas las personas que también participaron muchísimas gracias si quieres saber pueden buscarlo en caldero.org eso era lo último que te iba a preguntar dónde te pueden localizar voy por mi rebozo oye a ver compárteles tus redes compárteles tus redes sí pues aquí me pueden encontrar así tal cual hago un podcast que se llama podcast entre tus piernas que pueden encontrar en cualquier plataforma y en twitter y en todos lados estoy como arroba maria andrea araujo todo pegado y pues ahí ahí seguimos en contacto seguimos en contacto está bien oye le voy a abrir el micrófono nomás a alguien de telegram a ver que te quiere preguntar alguien a ver quién quiere hablar a ver que te quiere preguntar levanten la mano los de telegram que quieran preguntarle a maria o a mí estoy viendo a isauro a ver isauro está abierto tu micrófono y puedes hablar puedes abrir tu micrófono y puedes hablar a ver qué te dicen isauro estás roberto también el tuyo está abierto si alguien quiere hablar alguien quiere preguntar y si no ya nos vamos a ir porque ya estoy sudando aquí con la plática con maria alguien quiere hablar pues creo que no bueno nomás también me despido yo diciéndote que hay un concurso que lancé hace un ratito unos dos meses que es la canción de una plataforma que yo inicié que se llama es posible me han llegado unas súper rolas te las voy a mandar me encantaría que me dieras tu opinión ay Scarlett qué bárbara ya me estás chiveando aquí entonces te voy a mandar las rolas y me encantaría que las escuches porque en noviembre vamos a dar al ganador y me encantaría tu feedback y tu input de la rola de es posible sale te parece bien me encanta gracias maria algo más que quieras añadir antes de que cerremos y nos vayamos algo más que quieras decir ay pues que muchas gracias y que nos vayamos con ternura radical abrazándonos un montón sabiendo que esto es un proceso y que no hay buenos ni malos y que una cagada no nos hace el malo que las acciones están fuera de nosotros y es cuestión de seguirle dando y seguirlo hablando y de abrazarnos en el proceso y disfrutar cada momento a ver repite eso otra vez más fuerte es el caminar y pues aquí andamos caminando y platicando muchísimas gracias Simón no gracias ¿puedo repetir lo último que dijiste una vez más? que estamos que no estamos en un binario no es que estemos mal y vayamos a llegar a lo perfecto en algún punto es que vayamos disfrutando el caminar y disfrutando el proceso sabiendo que cada acción aprendemos de lo que hicimos bien de lo que hicimos mal y cómo le damos para adelante pues es una de las charlas más maravillosas que he tenido en los últimos meses te agradezco mucho creo que aquí alguien quiere preguntar Ernesto estás abre tu micrófono y si no ya nos vamos a ver deja abrirle ya te oigo a ver ahorita yo te digo lo que está diciendo ¿no? ¿no? no ahí voy ya déjame decirle lo que estás diciendo porque no se oye no está bien la versión de Telegram pero a ver, está diciendo que me está jalando las orejas porque quiere que impulsemos la iniciativa de blockchain para las elecciones Ernesto es una de las personas que me hace favor de escuchar te fijas, yo no digo seguidores como los ególatras, de por si soy un ególatra de primera, no, yo tengo pensadores Ernesto me está diciendo que le echemos kilos a la iniciativa de blockchain para las elecciones de México, claro que sí Ernesto, te mando un abrazo y pues ayúdenme no estamos solitos, aquí ya se está juntando María con nosotros, ya toda la banda se está juntando acá, somos pensadores y construyamos ecosistema ahora sí, te mando un beso María me hiciste la noche me hiciste ¿qué te puedo yo decir? no hay palabras y me despido pues este nomás diciéndote que para mí la música que al final de cuentas a veces no sé cómo expresarme y cuando no puedo utilizar la poesía pues utilizo la música y me despido dedicándote a esto escucha, ¿eh? dos minutos y nos vamos meups me no me en en Explore the day From your body Bye Muchísimas gracias Y con esto acabo Every day you go Bye